hola muy buenas a todos yo soy oliver y yo anna y hoy vamos a jugar este juego tan bizarro pero de todas maneras vamos a tratarnos de divertir y descubrir esta vez la ruta de este no es de las flores de ella me tomo un poquitín así de poquito de tiempo y para este vamos a mostrar ir con la flor es que ir con la flor es una flor de cien ok como ven no vamos muy avanzados faltan muchas cosas demasiadas cartas aunque podemos entrar ahí como si fuéramos una flor para que este ahora vamos a tener que llevar ¿cuántos pesos? ¿cuántos pesos? ¿dos impuestos? sí ya que en el anterior si no se vea mucho dinero si hay que ver como ahorramos pues como si sugerencias ¿no? nos falta el principal nos falta uno el de Cindy ese que completaste completamos también el de Jerome ya jugado ya jugado invitamos el de la maestra pero no nos dio nada al final hoy lo completamos mal ¿verdad? sí nos vamos a saltar el de el de según yo y como hemos visto primero nos damos el chicle y a cruzarla ¿no? sí ya nos da el chicle ¿no? y vamos con no sé lo de su hermano ¿no? ya confía en ti entonces ya confía en nosotros es la carta de espíritu vamos a bajar a la maestra y ya se ve conmigo le enseñamos el actor el primer lugar que no me está y ya hacemos que es el dispositivo para este ya tomamos el yo-yo ¿no? ¿de una vez agarramos el yo-yo? sí el tiempo ¿no? sí creo que me agarro un yo-yo así es pues ahora ya lo peor y llevamos el salón sí ok ya tenemos el yo-yo para desearla y buscar el nudo pero quitamos obviamente la misión de nudo vamos a lanzarme ya claro que hay una pista obviamente aquí está ya lo vimos todos pero bueno en serio es muy visible claro ¿no lo pudieron esconder mejor? aquí vamos a fallar la misión de llegado nos pide la relación pase porque fallamos su misión no pasa nada son nuggets sí 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 que debemos que un poco tengo una carta nunca nos hemos robado la tarjeta ¿verdad? ¿el salón? una vez hay que hacerlo cuando nos distraiga ya no es que nada tengo una carta de nuggets pero ¿por qué vas a dársela? es para ti porque no sabe leer pero nuggets no sabe escribir entonces me imagino que era una carta con dibujos ¿no? no 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 venga todo señoritos no 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 la carta debe salir solamente por Lilina la humillación la traición hermano las hijas por favor no le gusta tu cabello tu cuello ay que bonito pero no tiene el cuello exacto no me dijo que no ya se lo juro no está bien bicho bueno pues sí pero no pasa perdón amiguita oye amigo ya traiga la carta me di cuenta ok tenemos una manzana más si fallas en algo entonces es que quiero la rosquilla que ella me da pero no sé si me la dan es eso o bonito no es eso si si el de compras no me lo dirá si te compras a ver si tiene algo interesante uno cifrasillo y por ahora y nos agarramos 25 sí por fin tenemos dinero para que cuando nos consiguen tener una por explotar no pero son dos son cinco dólares hay que darle a ver no no tenemos que hablar con Cindy porque si no ella se va ahí está ya nos dio la gana bien sí ok nos vemos ok aquí viene me imagino la viento la comida aunque sí es asqueroso y le va a dar el nojete pelinado el nojete si se veas que no soy si no te acuerdas cuando le enseñamos el nojete con el director no sé no sé no sé luego hay cosas ahí en una maría no 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 metelo ¿qué es lo que tomas visto o qué que asusta no 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 es un nougat sí ah ok por qué parece eso marica o sea le tienes que pegar y alguien que respete yo creo que respeta a Cindy misión cumplida ya ya le envenenamos tienes una mente que asco 1,2,3,4 no en unos 4 minutios listo kulzinho ok necesitamos algo más seguro entonces vamos a ganar los a cincuenta f simplemente No es cuando se me puede empezar. Ahí se me trabe. Ya estamos en internet. Voy a poner lejos para que nos escuche. Habla de dispositivos. Vamos a hablar. No, tú lo harás. Tengo la imagen de que Nougat no quiere un amigo, sino un compinche. No te odio. Te odio. Los 5 de la amistad ¿Por qué lleva tantos nubes a la escuela? ¿Pero dónde? ¿Guarda todos los nubes? Sí Bueno, luego se los cojo Entramos en un vistazo, aquí tenemos que dejar la flor Se mueve Y voy a dar con nosotros al final ¿Qué tenemos para mostrar? No tenemos nada para mostrar Un nubes Ah, ok, sí puedo mostrar un nubes Es que ya ves que cuando decimos el nubes Tenemos que comprar algo adicional para mostrarlo, ¿no? Sí Ya tenemos la carta de Billy No estuvo tan mal Pero agarremos la carta Terminamos la carta, ¿ok? Sí, terminamos la carta Y volvemos un poco de ganancia ¿Por qué dije que terminamos la carta? Tenemos la carta No, yo voy a decir agarramos la tarjeta más grande Agarramos la carta Hoy vamos a agarrar la tarjeta para hacer lo que pase Sí ¿Segura? Segura Muy segura Muy segura Entonces vamos a irnos con cuánto de enero Con dos Solamente necesitamos Ok, lunes de nuevo Es la doceava vez que lunes Ok, esto es fácil Vamos a agarrar con él Falta un poquito más para acabar esto A comprar algo Y acabar el nubes 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 Y ahorramos Y ahorramos ¿No? Y ahorramos ¿No? ¿No viste que pasaba cuando mostrabas? ¿Por él? Ah, me llevo con el director Y me mata Sí Papá Ya tomamos la tarjeta Tenemos una tarjeta que no tenemos Pues sí Ahora necesitamos algo para enseñar al final del día Pues la tarjeta No, nos castigan por tener juguetes a la escuela Claro que no Claro que sí Lo único que puedes comprar ¿Por qué hablas así? ¿En serio? Podría haber dicho A Nougat Y me da un Nougat Ok, a ver No, no, no Ya se va Ya se va Ya se va Vamos corto No, no, no No, no No se va A ver Pero ya la tenemos Sí, es cierto Y no le puedes meter nada ¿Verdad? Ya pasamos A ver Ya no pasamos Espera, espera, espera Tengo que comprar algo más Tengo que comprar algo más No Quack Ya lo tenemos Vamos ¿Por qué no está aquí? Porque no nos dice así ¿Por qué no está aquí? Sí Ok Pero es bueno No, no, no Tengo que comprar nada ¿Cómo nos pueden dar si tenemos una tarjeta? No pasa nada ¿Segura? Sí Ok Debe ser más antiguo Ok Tiene la razón Tenías toda la razón Tengo que hacer Ya aprovechó el más antiguo Para sacar otra cosa Pero ya tengo la La tarjeta del sol No sé dónde sacar Las tarjetas Pero bueno Bueno Aquí ya hicimos la La ruta de Nugget Y conseguimos una Tarjeta Monster Tuvimos una ganancia De 70 No, 10 Centavos No, 70 Tenemos 9, 30 No, 100 Bueno, 10 centavos Aquí está la nueva tarjeta Aquí está la nota Y yo creo que La siguiente Vamos a hacer La de Bug ¿No? Bug Este Este me da Nos flor Este me da La copia De la llave Para dejar La copia Pero hay que hacer La de la maestra Si es un poco difícil Porque no me dio nada Y también la de Bug Vamos a ver Yo creo que La próxima La próxima Vamos a hacer La de Bug Vamos a ver Muy bien Como se hace Y después La de Monty Pero la de Monty Se necesita mucho dinero Ya para poder hacer La ruta de Lily Y tener todos los componentes Para poder Este Desbloquear Todo Kindergarten Las tarjetas Vamos a hacer Las desbloquear El final El final ¿Cuál final? Ah Ah O sea Si Si tiene continuidad ¿Ok? Pero bueno Sería todo por este momento Al ratito Vamos a subir más videos Este Cuídense mucho Y hasta luego Bye Bye